Incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. Imaginemos, y esto es una realidad, en los 90 a un general Ledesma, Ledesma es retirado, lo saca y nos meten presos en el fuero militar. Y todo por declarar que Fujimori no debía haberse bañado en la cueva de los tallos. Y porque dijo esto, a ver, ¿qué es lo que hace el presidente de la República cuando es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiares? Él dice, conquista Quito. ¿Y quién dice cómo se conquista Quito? El jefe de la guerra, el técnico. ¿Quién es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? En este caso, ¿qué es lo que dice el político? Restablece el orden. Restablece el orden, respetando los derechos. Entonces, ¿quién es el que se encarga de implementar esa orden? ¿Quién despliega los efectivos? ¿Quién despliega qué armas se van a usar? El Rochabus. Todo eso lo determina el jefe técnico del control, que es el jefe del Comando Policial. Y en ese escenario puede haber aparecido diversas situaciones de detención que hay que investigar caso por caso. Pero la situación no da para calificar de manera irresponsable genocidio. Genocidio es un delito de lesa humanidad, que es completamente diferente. ¿Quién es el responsable directo para usted? Caso por caso se tiene que investigar. Porque incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere. ¿Por qué? Imaginemos que existe una agresión brutal por parte de este señor a un efectivo policial. En legítima defensa puede ocurrir esa situación. Todo eso. Y si no, que se sancione al policía, al militar que no tuvo la prudencia ni la forma correcta de usar la ley. Porque el uso de la fuerza está en la ley. Tú no puedes enviar a un efectivo policial o militar desarmado a ninguna situación de conflicto. Gracias por ver el video.